El Coyote y su banda Tierra Santa por poco y se nos van de este mundo. Oye, ¿estamos de todo lo que platicó? Vean. El Coyote vio muy de cerca la muerte. El mismo José Ángel Edés Manos contó lo ocurrido. Hace poco íbamos a Veracruz y estuvimos así a punto de estrellarnos con un trailer. Yo creo que si hubiéramos chocado con el trailer nos hubiéramos matado a todos. Fue muy malo y me bajó la presión del susto. De hecho, paré el autobús en la caseta, puse que me echara un poquito de aire porque yo el trailer lo miré como unos 35 centímetros de pegarnos el golpe. Y un trailer que venía bajando de una costa abajo, yo creo que venía como a 100 kilómetros, 150 kilómetros por hora. Tener un accidente y ahí es cuando uno se acuerda más de los hijos. Tuve que despedir al chofer, le di las gracias porque, pues, digo, uno tiene responsabilidad con los muchachos de no quedarles mal. Pero ellos traen la responsabilidad, pues, de cuidarnos a la hora que nos estamos durmiendo. También me dio coraje con él, me vio sentado ahí y nada más me volteó a ver, pero no fue ni, me vio enfermo. Me vio que me tenían aquí el doctor checando a la presión y todo, no fue ni para pedirme una disculpa ni nada. Le di las gracias, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito gente responsable aquí conmigo porque ya tuvimos un accidente, ya se nos mató, en este camión se nos mató un compañero. ¿Qué tal? Soy Mario Perea para Estrella TV. Hay que extremar precauciones. ¿Qué pasó? Si no, cuenta la leyenda que el coyote, de todas formas, siempre trae una persona que le está checando la presión. Siempre trae un médico de cabecera ahí con él todo el tiempo revisándolo por el problema que tiene de presión arterial, reflujo y otras cositas que tiene por ahí. ¡Mam! De veras, oye.